Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, y los tres tips para negociadores exitosos. ¿Cuáles son esas claves para estos negociadores? Bueno, déjame que te comenté, la favorita mía es la confianza. Y vos fíjate por qué. Porque un buen negociador tiene confianza en sí mismo, pero no busca únicamente la confianza en el otro. Y déjame que te explique, ¿no? Porque aquí hay un juego de palabras que es importantísimo prestar atención y no equivocarnos. Yo puedo no confiar en el otro, pero sí puedo buscar el compromiso. Pero lo que no puede pasarte es que no confíes en vos. No te olvides de eso. La mejor forma de construir la confianza con otra persona es tratando, ¿no es cierto?, de ser honesto, con una buena preparación, ¿no es cierto?, buscar construir haciendo preguntas. Nunca hagas preguntas muy íntimas y muy al punto. Al principio tengo que ir trabajando de forma tal que voy construyendo, que nos vamos entendiendo, que se van asentando algunas bases y me da pie a seguir analizando. Eso es lo primero. Pero claro, el gran error de muchos negociadores es que yo no confío en esa persona, yo no puedo negociar con él. No, 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 está mal. Lo que pasa es que no es que no confíes en esa persona, porque no te hace falta confianza. Pero si te hace falta confianza en vos mismo, te está fallando la confianza en vos mismo. No, por eso no querés negociar con esa persona. Te explico por qué. Porque lo que vos necesitas para una negociación no es confianza en la otra persona, sino lo que necesitas es el compromiso del otro. Compromiso a obtener un contrato, compromiso a poner incentivos, compromiso a que otras personas estén todas de acuerdo. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, el punto número uno es la parte de la confianza. El tip número uno. El tip número dos que te quiero dar es la actitud. Si estás nervioso, nerviosa, asustada, distraído, se va a notar. Tus resultados van a ser pobres. Tu energía va a haber un bajo nivel de energía. El otro sabe que estás nervioso. No hagas. Para eso, prepárate. Prepárate. Baja estas diez preguntas. Estas diez preguntas te ayudan a entender qué es lo que hay que hacer, qué tenemos que hacer, cómo podemos trabajar. Pónete mentalmente. Tienes que estar listo a trabajar en una forma educada. Prepararse te da la posibilidad de estudiar el riesgo, analizar el riesgo. Te da la gran oportunidad de examinar las oportunidades, cuántas veces porque no te has tomado el tiempo de prepararte. No puedes ver las oportunidades que hay, no puedes ver las oportunidades que hay, que se están presentando ahí. Entonces, entonces hay que, hay que estar. Y el prepararse, ¿sabes qué te hace ver? Y el prepararse, ¿sabes qué te hace ver? Es que hay un mañana. Por eso, no te olvides bajar el formulario. Te voy a dar el tip número tres. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, en nuestro canal de YouTube. Y ponés comentarios, queremos escuchar más de vos. Tenemos excelentes preguntas. Y gracias a esas preguntas, estamos dando este tipo de información. Porque justamente me inspiran, me doy cuenta lo que a la otra gente le hace falta. Es preguntar lo que quieras. ¿Y cuál es el tercer tip para los grandes negociadores? Creo que ya te la estás imaginando. La he repetido varias veces, que es la preparación. Esta hoja. Tener una buena preparación. ¿Por qué? Porque la confianza, ¿no es cierto? La confianza hace que estemos, nos da preparación. Nos ayuda. La única forma de conseguir esa confianza es con la preparación. Mientras más preparación, ¿qué pasa? Menos nervios. Mientras menos nervios, más efectivos somos. Entonces, está claro que hay que prepararse. ¿No? Y es uno de los tips más importantes. No busques la confianza por buscar confianza. Busca la actitud. Fíjate la actitud que pones. Y prepárate. Que te va a ayudar. Estos son elementos claves para todo negociador. Son tips. Si no estás preparado, estás como pensando en lo próximo. Estás distraído en las oportunidades. Estás mezclando, ¿no es cierto? Estás mezclando las cosas como andan. No, no te ayuda. Este, estar preocupado en vez de estar ocupado en la mesa, este, no nos ayuda. La preparación te hace estar presente. La gente hoy en día, con los teléfonos, con esto y lo otro, por ahí no está tan presente en la mesa. Por ahí se creen que, bueno, que las cosas van a andar. Y no hay nada mejor que una muy buena preparación. Y la preparación te sirve no solo para esa negociación, sino que te va a servir para muchas otras interacciones con otras personas. Por eso, Pablo Linsuain, de acá, del Instituto de Negociación, Estados Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos y para España. Les paso esta hoja. Bájenla esta hoja. Es una hoja. Ustedes ponen su email y el Instituto de Negociación se las envía. Se las envía y la bajan y pueden imprimir todas las que quieran para prepararse. Porque no hay excusa. La confianza no es necesario. Pero la confianza en vos mismo sí es necesario. La confianza en vos mismo te hace ser inteligente y buscar el compromiso. Y la actitud, los nervios, estar asustado, estar distraído, te dan pobres resultados. Vas a trabajar en eso, te garantizo. Si estás preparado o preparada, te va a servir. Y no te preocupes. Pablo Linsuain, de acá, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Espero verte suscrito. Por favor, comentanos, poné tu comentario. ¿Qué es lo que pensás de este video? ¿Te ayudó? ¿En qué te ayudó? Y por favor, ¿en qué te ayudo? Me interesa muchísimo escuchar. Me encanta escuchar a la gente positiva. Muchas gracias. Hasta luego.